El evento de hoy concretamente es la convocatoria en el marco preparatorio de la Conferencia Regional de Educación Superior para América Latina y el Caribe, es decir, lo que es el CRES 2018, preparatorio para junio del 2018 al centenario de la reforma universitaria, y en una serie de eventos que se van a realizar en junio, además de trabajar sobre la base de un documento con los lineamientos de las conferencias regionales que ya se han hecho hace 10 años, en el año 2008, y la idea es trabajar sobre esos documentos, trabajar sobre los lineamientos generales del documento, y existen una serie de puntos a considerar, de los cuales han sido establecidos en el CIN, y de alguna manera derivados a que en el marco de cada reunión de los CEPRES, hacer previo a una reunión en el marco de CREES como para convocar a la comunidad universitaria a trabajar sobre la base de estos lineamientos, discutir algunos documentos, que justamente vamos a tener al coordinador general de la CRES 2018, que es el doctor Francisco Tamari. La idea es justamente con él que un poco le explique a los asistentes de qué manera se está trabajando en el marco de esta CRES, cuáles serían las posibilidades que está teniendo la comunidad de trabajar algunos documentos sobre algunos lineamientos en particular, y eventualmente después trabajar en un documento final que tendría que estar de alguna manera finalizado para junio del año que viene. ¿Y estos lineamientos, qué temáticas generales abordan? Mirá, hay mucho. En general, como Córdoba, digamos, o como región centro, uno de los temas es a 100 años, concretamente a 100 años de la reforma, por eso nos interesa que esté el doctor Tamari, porque de alguna manera, él siendo de Córdoba también, tiene posibilidades de contar con especialistas en el tema y trabajar a lo mejor en el análisis de qué manera ha ido sucediéndose las diferentes situaciones y cómo ha ido transformando la universidad de cuándose aquellos lineamientos originales plasmados en la reforma del 18. Nosotros pretendemos abordar un tema que de alguna manera nos interesa mucho y creemos que tiene mucho que ver con esta apuesta al día de la universidad en todo lo que es la América Latina y el Caribe, que es la internacionalización de la educación superior.